bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar que llevo dentro de mi bolso el bolso del que os voy a hablar y os voy a enseñar es el poche accesorios de louis vuitton os hablé de él cuando hice el unboxing me lo compré en de vintage bar que es una tienda segunda mano se ha hablado muchas veces de los de dejar por aquí el vídeo del unboxing y me lo he comprado hace un mes o así me encanta la verdad me ha sorprendido para bien porque es más grande de lo que parece al final que es un bolso que chiquitito que es como de mano y no sabes cuánto te va a entrar me encanta es una pasada la única pega que le pongo como ya os dije en el vídeo es el gasa porque es muy cortito y entonces en el hombro depende lo que lleves si llevas algo fino sí pero por ejemplo en invierno con abrigos y cosas gordas no te entra y tienes que abrir la mano o colgado así entonces eso sí que es un punto negativo que yo voy a ver si en algún sitio puedo hacerme de una más larga aunque sea una tienda segunda mano porque el louis vuitton creo que estas cosas no las venden así separadas entonces sí que quiero hacerme de una un poco más larga a ver si encuentro si no si el louis vuitton sí que venden asas como largas como para llevarle colgado pero que también está muy bien y queda muy bien pero a mí me gusta colgado del hombro entonces bueno la única pega que encuentra este bolso es ese que al final te queda muy justo y tienes que llevarlo con cosas finas porque si no no te entra vale este bolso es una maravilla y el principio me pasó también con el speedy que no era mucho que me llamara la atención de hecho decía le veo muy poco ponible como que no no y lo mismo me pasa con el speedy que al final me la acabé comprando y me encantó el uso un montón lo mismo me pasa con esta al principio como que no le veía y era un bolso que sabía que no iba a tener nunca porque no me llamaba y después me empezó a llamar un poco la atención y me encanta y estoy muy contenta porque la verdad es que los dos bolsos no puedo estar más contenta o sea que guay porque me arriesgue y bien entran muchas cosas así que los dos súper aprobados os voy a enseñar lo que llevo dentro porque parece un bolso que no entra nada pero yo cuando siempre compro bolsos de segunda mano siempre cuando compro cualquier bolso pero sobre todo segunda mano busco vídeos en youtube de gente haciendo unboxing o enseñando el bolso para ver la capacidad y los detalles no porque al final tú cuando compras en la web dos fotos pero aunque tienen muchas fotos pues hay cosas que igual se te escapan entonces yo siempre lo busco y creo que está guay porque al final inviertes bastante dinero y quieres pues ver que no te has confundido porque al final es un fastidio que puedes devolverlo sí pero bueno si puedes evitar de la compra mejor entonces creo que son vídeos súper útiles para la persona que quiera comprarse este bolso por ejemplo para que se haga una idea de lo que entra y no la capacidad como es por dentro y todo entonces os voy a enseñar lo que llevo dentro creo que es un buen vídeo enseñar lo que llevo dentro del poche así que os lo voy a enseñar la verdad es que entra más de lo que parece bastante más a mí me sorprendió porque yo pensé que iba a entrar la cartera llaves y ya está y poco más y tengo varias cosas y la verdad es que no está lleno o sea que obviamente no es un bolso que puedes llevar muchísimas cosas pero para el día a día que al final lo que utilizas es lo de siempre las llaves la cartera igual a un gloss o cosas así está genial o sea que para el día a día súper bien os voy a enseñar lo que llevo dentro vale luego os enseño cómo es la capacidad y todo pero bueno ya como ya os digo os dejo el vídeo por aquí del unboxing que le enseño perfectamente os voy a enseñar lo que llevo llevo cacao de labios llevo llaves del coche perfume llevo gafas de sol que sí que es verdad que aquí no puedo meter la funda pero es que las gafas de sol que yo tengo la funda es casi como un bolso entonces en pocos bolsos entran o sea tienes que a un bolso grande para que te lleven no es culpa del bolso que sea pequeño sino que es que las fundas son enormes así que las gafas de sol llevo la cartera pinta labios y llevo llaves esto es todo lo que meto no me entra no me entra no está el móvil metido porque es con lo que estoy grabando pero entra perfectamente mi móvil es un iphone pro max así que es grande con funda y todo o sea que entra perfectamente como ya veis meto todo y es que me sobra bastante espacio os lo voy a enseñar con todo dentro vamos espacio perfecto para el móvil que falta de meter hay un montón de espacio la verdad es que me sorprendió muchísimo la capacidad que tiene y aparte es que está muy bien porque no pesa nada así que está genial os voy a enseñar cómo es el bolso vacío por dentro para que veáis un poco también la capacidad vacío así es por dentro como ya os digo lo del día a día que es más o menos lo que llevo yo ahora perfectamente obviamente si quieres llevar más cosas pues un bolso grande pero es que no es necesario lo principal también que no les tengo dentro pero la cajita de los auriculares también entra perfectamente así que creo que este vídeo como ya he dicho es muy útil por si alguien se le quiere comprar que vea la capacidad porque hay bolsos que obviamente ya sabes cuál es la capacidad pero en estos que puedes tener dudas de si merece la pena o invertir este dinero por el tamaño creo que está guay ver estos vídeos para que la gente pues no tenga dudas y así sabes si se le puede comprar si no se merece la pena invertir o no así que nada yo creo que hasta aquí el vídeo cualquier duda que tengáis de este bolso o cualquier de luguitón o cualquier de mis bolsos os invito a que veáis los vídeos que son muchos de bolsos porque es mi pasión y tengo muchísimos así que si tienes alguna duda me lo puedes dejar en comentarios y os contesto si os gusta darle a like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un saludo